Diez personas murieron y seis más resultaron lesionadas durante un accidente carretero en San Luis Potosí. Una camioneta de pasajeros que regresaba de un evento religioso chocó esta madrugada con un trailer en el kilómetro 17 de la supercarretera 75 a la altura de la comunidad del Salitre. Las víctimas son cinco mujeres, cuatro niños y un adulto. Todos regresaban a Monterrey. Los heridos fueron trasladados a diversos hospitales. Las víctimas son cinco mujeres, cuatro niños y un adulto.